Cuatro cubanos en huelga de hambre en las islas turcas ancaicos amenazaron con coserse hasta los párpados, si no los liberan en una semana. América Noticias tuvo acceso a las primeras fotos publicadas de estos cubanos con las bocas cosidas porque no quieren ser repatriados. Y Rolando, Nápoles habló con ellos y tiene esas fotos que son por cierto muy gráficas y exclusivas. Adelante Rolando. Efectivamente, este grupo de cubanos está en huelga de hambre desde el pasado viernes. Hoy hablamos con el único de los cuatro que se descoció su boca para poder denunciar al mundo su caso. Son las primeras imágenes públicas de los cuatro cubanos que se cosieron la boca en el centro de detención de las islas turcas ancaicos para que no los deporten a Cuba. Ellos amenazaron con medidas mucho más radicales, si no los liberan en una semana. Nos vamos a coser los ojos, los párpados, la nariz y los oídos. Ahí sí ya yo voy también, ¿verdad? Ya ahí vamos a cerrar comunicación con el mundo entero y aquí hasta ver qué pasa, o muerte, libertad o muerte. América Noticias habló con Henry Olivera, de 41 años. El único del grupo en huelga de hambre hace ya cinco días que se descoció la boca para denunciar este caso. Los otros tres son Lázaro Hidalgo, de 27 años, y Norlán Alonso y Pedro Chacón, ambos de 39 años. Aquí mandaron a buscar hasta la policía porque nosotros nos queríamos movernos, pero bueno, nos llevaron a base de golpe y eso es posado, y nos llevaron hasta la policía, hasta el hospital. Allá nos dejaron en un cuarto aislado y ahí entre los cuatro llegamos a la conclusión, como yo estoy actuando de vocero del grupo, que yo me descociera la boca y regresara para el centro. Los cuatro cubanos arribaron el 22 de julio del pasado año a estas islas, territorio británico en ultramar, ubicadas al norte de Haití y la República Dominicana. Dos días antes habían salido ilegalmente de Cuba en una embarcación hacia Estados Unidos, pero el mal tiempo, aseguran, les hizo perder el rumbo. O que nos den el asilo político aquí, que nos den la libertad, o que nos manden para un tercer país, que nos den el asilo en cualquier otro país, no tiene que ser precisamente Estados Unidos, pero de nosotros es que no nos regresen para Cuba. Estos son los únicos cubanos ahora en el centro de detención de las islas turcas y caicos. Ellos denuncian que allí los han engañado. En noviembre pasado llenaron su pedido de asilo político, pero autoridades migratorias le dijeron que eran Estados Unidos y la CNUR los que debían responder a su caso. Se eviten y se contradicen, porque esta isla pertenece a Inglaterra, esta isla no pertenece a los Estados Unidos. Entonces no sabemos a qué punto están diciendo verdades, están diciendo mentiras. Por eso es que continuamos con la huelga hasta que alguien venga a decirnos la verdad. Bueno, la única mujer que integraba este grupo se llama Maybe Vázquez, esposa de Lázaro Campo, uno de los que tiene cocida la boca. Fue liberada tras un aborto que sufrió en el centro de detención. Hoy vive en casa de una señora residente en estas islas, quien la tiene empleada como manicurista. Sigan con más con Nara Rosa.